El punto 2, digamos, dice continuar la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de simple que modifica la ley 21.325, ley de migración y extranjería con el objetivo de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión en el boletín 15.409. Y para esto ya hemos mencionado a los invitados, así es que vamos a ceder la palabra al señor Álvaro Belolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Así que le damos la bienvenida y le cedemos también la palabra para poder intervenir. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes. Agradecer la invitación. Yo tengo una presentación breve, solo son nueve láminas, para ir rápidamente, viendo que el tiempo acá es un tema relevante. Unos pequeños antecedentes generales. La evolución de la migración en Chile, especialmente en el periodo 2014-2019, fue muy alta. O sea, fue cerca de un millón de extranjeros, la gran mayoría como turistas, que generaron cierta presión o ciertos desafíos en las regiones, en los barrios, en los territorios. Y efectivamente, este año ha sido un año bastante particular. Ya lo dijo el senador Insulsa, que se viene una ola migratoria ilegal este verano, en término correcto es clandestina, donde la expectativa del senador Insulsa es que se lleven a 60 o 70 mil extranjeros con denuncia o autodenuncia por ingreso clandestino. Y se comparten los datos del senador Insulsa. O sea, si efectivamente vemos en la tabla 1 la cantidad de denuncias por ingreso clandestino por paso no habilitado, son 45 mil. Los datos de noviembre, según han publicado ciertos medios, son cerca de 6 mil. Por lo tanto, ya estamos en unos 52 mil, lo que la expectativa, lo que dice el senador, se podría cumplir. Y lo que es razonable, porque desde el año 2016 a la fecha, el último trimestre, siempre el trimestre con más ingreso clandestino, por distintas razones. Ahora bien, un poco la preocupación viene por el segundo punto, que tiene que ver. Si han ingresado 45 mil personas de forma clandestina, ¿cuál ha sido la respuesta para, de forma administrativa, devolver a estas personas que han ingresado clandestinamente? Y esos números son muy bajos. En la tabla 2 están las expulsiones materializadas, desglosadas por MEI y nacionalidad, desde abril a la fecha. Lo ocupo enero, febrero, marzo, porque marzo fue un cambio de gobierno y el director de migración asumió en abril. Por lo tanto, son 661 expulsiones totales entre los meses de abril y octubre, pero lo más preocupante es el punto siguiente. Solo 17 extranjeros han sido expulsados desde abril a octubre, de forma administrativa. Por lo tanto, tenemos 45 mil ingresos clandestinos y 17 expulsados. O, por ejemplo, un caso particular, el de los ciudadanos venezolanos. Tenemos 33 mil ciudadanos venezolanos que han ingresado clandestinamente este año y se ha expulsado por ingreso clandestino, es decir, de forma administrativa, uno. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de generar realmente una migración regular si han entrado 33 mil ciudadanos venezolanos y se ha expulsado a uno por la infracción de ingreso clandestino? Algo que está definido en la ley. Entonces, acá claramente hay un problema grave, hay un problema de gestión, hay un problema de voluntad, hay un problema efectivamente normativo que se puede ir mejorando. Sobre los datos y por qué esta irregularidad influye, por qué hay que hacerse cargo. Y estos son los datos, y justo quería felicitar al director de Gendarmería porque sus datos son muy buenos. Bueno, las personas privadas de libertad extranjeras corresponden al 11,3% del total y a nivel de representación es el 7,5. Por lo tanto, hay un mayor porcentaje de extranjeros en recintos penitenciarios que extranjeros con respecto a la ciudadanía en el país. Y esto, efectivamente, ha sido una evolución que es del año 2019 hasta este año, prácticamente se ha duplicado. Y principalmente en algunas regiones, y esto es bien relevante, porque el tema migratorio, la falta de expulsión y la falta de control fronterizo, afecta principalmente a la región de Tarapacá. El 45% de la población penal de Tarapacá son extranjeros. El 45% de los datos sobre temas de campamento y vivienda, les muestran que hay cerca de 30.000 personas viviendo en campamentos alrededor de alto hospicio. De la gran mayoría son migrantes, de que no existían hace 3 años. Tenemos 30% de la población penal de Arica, 45% en Tarapacá, 28% en Altofagasta, 14% en Atacama, 11% en la Metropolitana, 13% en Magallanes. Ahora bien, ¿qué hacemos? Porque esto, efectivamente, es una dificultad. Los extranjeros que cometen delitos son una minoría, pero hay que hacerse cargo. Los extranjeros que ingresan clandestinamente, efectivamente, son 50.000 de un millón y medio, pero hay que hacerse cargo. Entonces, la propuesta de la modificación del Ejecutivo, que simplifica el proceso de notificación a la primera notificación, antes de hacer los descargos administrativos, antes de dictar la expulsión administrativa, se avanza en la dirección correcta. A nosotros creemos que es un avance positivo, que se debería apoyar. Solo nos quedan algunas preguntas complementarias de este tema. ¿Por qué solo la primera notificación puede ser por correo electrónico, correo certificado y no la segunda? Si la lógica es facilitar el proceso, entonces ambas notificaciones se podrían hacer con este mecanismo. Lo segundo, según los datos que entregaron, que el levantamiento que se hizo en su minuto del subsecretario Gali, cerca de 30.000 expulsiones no hayan sido materializadas. En ese sentido, existen muchas expulsiones administrativas, cerca de 20.000 notificadas, que no han sido materializadas, con la ley anterior. Por lo tanto, no hay una necesidad de la notificación actual para generar estos cambios. Y eso, por eso es tan extraño que, teniendo este número existente, la cantidad de extranjeros expulsados por ingresos clandestinos sean solo 17. Y la tercera pregunta en este tema, si también hay un compromiso del Ejecutivo en esta materia. Porque si nosotros vemos que se entrega más recursos, y de hecho una de las indicaciones de la ley de presupuestos aumentó el monto para expulsar a 1.200 millones. Si se aprueba en esta medida que ingresó al Ministerio del Interior, ¿cuál es el compromiso del Ejecutivo de materializar las expulsiones? Si entran 60.000 personas de forma clandestina a Chile, ¿cuál es el piso mínimo que se debería expulsar? Yo creo que 17 de 60.000 es inaceptable. Entonces, un 5%, un 10%, yo digo que también tiene que haber un compromiso por parte del Ejecutivo de cuánto está dispuesto a gestionar. Porque también tiene que haber una gestión donde la Policía de Investigación acá presenta un esfuerzo sobrehumano. Pero tiene que haber una coordinación relevante, porque quien está a cargo finalmente de los procesos de expulsión administrativa es el Ejecutivo. Sobre otros proyectos relevantes asociados a estas materias, entendiendo que mejorar la seguridad, generar procesos de expulsión, generar procesos de una migración segura, ordenada y regular, mejora la cohesión y es una parte importante de la política migratoria. Considerar otros cuatro propuestas que se están discutiendo. El boletín 15.438, que es una modificación constitucional, por lo tanto un acuerdo transversal, sobre permitir la participación de la Fuerza Armada del control fronterizo y ampliar el plazo para materizar las expulsiones. Es súper complejo el tema del rol del control fronterizo. Hoy en día es muy premeable. No hay ningún país que lo haga perfectamente bien el tema del control fronterizo. Pero es importante discutir cuál va a ser el rol de la Fuerza Armada o Policía Migratoria o otra institución en el tema del control. Especialmente cuando se discuta la separación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública en dos. Después el boletín 15.439, que entrega más herramientas para la reconducción. Recordar que a fines de abril, el director de Migraciones sacó un decreto, una resolución exenta, que dice que no se devolverán a extranjeros no bolivianos que ingresen por Bolivia. Bueno, el 90% de los ingresos clandestinos, un poco más incluso, entran por Bolivia. Entonces, cuando el Ministerio del Interior se autoimpone esta chaqueta, diciendo que no va a devolver a quien ingresa clandestinamente por Bolivia, genera una señal muy negativa. Tan negativa como de los 60.000 personas que entran clandestinamente, solo expulsan el 17. Entonces, acá tiene que haber una señal clara que para llegar a Chile hay que hacer las cosas bien. Y este boletín, el 15.439, avanza en esa línea. Y también avanza en un concepto bien relevante, que tiene que ver el tema de igualdad de condiciones. Los decretos, por ejemplo, de la Junji, establecen que el hijo o hija de una extranjera irregular, por vencimiento irregular en su concepto amplio, tiene prioridad por sobre el hijo de una madre chilena adolescente. Ustedes no saben los problemas de cohesión que está generando ese tema. Efectivamente, el tema es un derecho al acceso a la educación. Pero si estamos priorizando a migrantes irregulares por sobre madres adolescentes, yo creo que es un tema bastante preocupante. Uno entiende la necesidad justamente en temas cuando hay problemas humanitarios, acceso a la salud, a salud de urgencia. Pero también este proyecto plantea estos temas que en la igualdad de condiciones hoy, con el decreto actual, se prioriza a estos. Y yo creo que es bueno, por lo menos, tomar una discusión sobre este tema. Hay algunos, por supuesto, que creen que hay que avanzar en la dirección concreta, la dirección opuesta, que hay que darle casa a todos los migrantes que ingresan de forma clandestina, que hay que darle una prioridad por sobre los nacionales. Pero eso está generando grandes problemas de cohesión, especialmente en el norte y especialmente en el sector poniente de Santiago. Y finalmente, el boletín 15.270, que es mejorar el proceso de fiscalización para extranjeros irregulares, que fue propuesto por esta comisión. Y la bancada de Renovación Nacional hizo una propuesta de siete medidas adicionales. Para terminar, las conclusiones creemos como observatorio y como sociedad civil que el proyecto de ley del Ejecutivo es un avance, pero se recomienda complementar con las siguientes medidas. Retomar la expulsión a las administrativas para no generar impunidad ante el ingreso clandestino, con las simplificaciones que sean necesarias, pero tiene que haber un compromiso mínimo por parte del Ejecutivo. 17 de 55.000 no son aceptados. Dos, aumentar fuertemente la fiscalización del trabajo irregular y sancionar a empleadores. Nosotros hicimos una encuesta, y la principal razón por que los extranjeros vienen a Chile, y que es concordante con la encuesta que salió ayer del Banco Mundial, es por que los extranjeros ven una oportunidad de trabajar en Chile. Y trabajan muchas veces sin autorización, sin visa, sin permiso de trabajo. Se generan abusos. Nadie revisa sus antecedentes. También hay un rol importante en materia de fiscalización. Tres, aumentar el control fronterizo, permitiendo a la Fuerza Armada participar en este control, que es el boletín 15438. Retomar las reconducciones con Bolivia. O sea, no puede ser que Bolivia no tenga ninguna responsabilidad en que entren 50.000 personas a través de su frontera. Cinco, terminar con las señales de perdonazo de regularizar a extranjeros que no quieran solicitar visado. O sea, toda esta lógica que se ha discutido y que ha presentado el Servicio de Migraciones, en que quien ingresa clandestinamente no importa e igual hay que darle una visa, eso es una señal que lo único que hace es incentivar que continúen estos flujos. Y finalmente, un punto que el proyecto de ley que está enviado por el Ministerio de Justicia, insistir que el cumplimiento de condenas sea el país de origen y no una sustitución de penas para otorgar libertad a extranjeros condenados en Chile. Caso súper específico. Lo que ellos plantean es que un extranjero sea condenado por narcotráfico y sea llevado a su país de origen. Bueno, pero con una frontera donde entran 60.000 personas al año y se expulsan a 17, claramente esa no es una medida efectiva. Sí se pueden generar convenios donde el cumplimiento completo de la condena sea el país de origen desde el día uno. Y eso ayuda a descomprimir las cárceles, pero también a no generar impunidad, entregando libertad a personas que claramente no vienen a aportar al país. Eso es todo, Presidenta. Agradezco enormemente el tiempo y la exposición. Un saludo. Y desde el observatorio lo que necesiten para seguir avanzando en una medida que efectivamente va a ayudar a mejorar la relación internacional y extranjeros. Gracias por la exposición. Le solicitamos si la podría enviar a la Secretaría de la Comisión para hacerla llegar a los miembros de la Comisión. Inmediatamente. Muchas gracias. Voy a dejar abiertas las palabras. También en virtud de los tiempos y los invitados que tenemos, voy a solicitar que sean acotadas las intervenciones. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Muy corto, señora Presidenta. Muy bienvenido, en primer lugar. Mi consulta tiene que ver con un reglamento que se publicó, si no me equivoco, en tiempos de Bachelet 1 respecto del trato privilegiado que se entrega a extranjeros en condición irregular en el país donde se les considera grupo vulnerable. Esa normativa sigue vigente y si sigue vigente puede ser considerada un elemento de atracción para personas que no regularizan o entran de manera irregular en nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Le cedo la palabra para poder responder. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Ahí hay, yo diría, tres casos bien estratégicos. Tres casos bien estratégicos. En tema salud fue la Corte Suprema quien hizo el fallo y dice que efectivamente toda persona que ingrese regularmente a Chile es considerado como FONASA A. También tuvimos esta discusión con respecto al tema de la vacunación. Por lo tanto, como es considerado en esa condición en FONASA tiene prioridad en el acceso y ahí, si bien sería importante separar lo que es la salud, especialmente los temas de urgencia, los temas donde hay también embarazo o riesgo con los de los tratamientos tradicionales. Efectivamente, cuando se cambió la ley se restableció que la política migratoria podía redefinir algunos de estos temas. Pero yo creo que también es bueno y es relevante hacer una concordancia con la Suprema con respecto a este tema, entendiendo que hay diferencias en lo que tiene que ver con salud de urgencia, con el tratamiento de una cirugía. En temas de educación, especialmente en educación inicial, sigue vigente el decreto que establece como prioritario a los hijos de extranjeros irregulares por sobre, por ejemplo, los hijos de mujeres de pueblos indígenas o los hijos de mujeres chilenas menores de edad. Eso todavía sigue vigente y eso muchas veces, eso sí es una resolución, o sea, se cambia administrativamente y yo tengo la certeza que eso se discute ahora cuando se publique la política migratoria, una política que han venido cometiendo hace varios meses. En temas de vivienda hay algunos temas específicos, pero hay la duda si para el subsidio de vivienda, subsidio de arriendo y acceso a la vivienda se necesita permanencia definitiva o hay algunos que son más maximalistas que creen que subsidio de arriendo y vivienda debe ser a cualquier extranjero dependiendo de su vulnerabilidad. El tema es que un extranjero que efectivamente ingresa de forma clandestina no tiene ningún registro ni ninguna propiedad en Chile, entonces va a tener un nivel de vulnerabilidad muy alto. Y ahí la pregunta y yo he tenido esta discusión largas meses, hay ocho millones de extranjeros desempleados en Sudamérica, ocho millones. ¿Estamos como chilenos o como país en condiciones de ofrecerles a todos ellos casa, salud y jardín por sobre los nacionales? Y esa pregunta es bien compleja. Yo creo que hay una diferencia relevante en mirada sobre este tema y claramente genera un incentivo para la migración y la migración irregular. Aunque las encuestas nos han mostrado que los dos principales puntos es la posibilidad de trabajar en Chile y por ejemplo en aplicaciones de repartos altísimas y no hay prácticamente no hay fiscalización en estas aplicaciones y dos, la posibilidad de que aun cuando entren a la mala igual les van a dar una visa. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Sí, está también como invitado el director de incidencia de servicios jesuita migrante el señor Ignacio Eisman. Si nos pudiera también compartir su exposición frente al proyecto. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, presidenta, buenas tardes, diputados, diputadas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí compartiendo la presentación. Voy a ser bien sintético en honor al tiempo y a los objetivos de la de la sesión. Bueno, el contexto está muy claro y me gustaría también referirme exactamente a lo que se está discutiendo, que es esta modificación respecto a la forma de notificación, ¿cierto? Que sería la ley y presentar cuatro argumentos de por qué nosotros creemos que no se debiera hacer esta modificación, ¿cierto? Hacer la salvedad nosotros no estamos en contra de las expulsiones, en ningún caso esta presentación va en esa línea, creemos que la ley se tiene que aplicar y que se tiene que ajustar todas las decisiones, todas las medidas a la ley, pero hay cuatro puntos que nos parecen muy importantes, el primero es que si se hace la notificación no presencial, digamos, tras de una carta administrativa, un correo electrónico, habría un retroceso en garantizar el debido proceso a las personas, ¿cierto? Y eso creemos nosotros que no nos podemos dar ese lujo, ya avanzamos en poder tener un debido proceso que esté acorde a la norma internacional, a los estándares internacionales en derechos humanos que no debiera ponerse en juego, ¿cierto? A través de esta modificación. Y segundo, en términos muy prácticos, el debido proceso, el que una persona tenga conocimiento del decreto de expulsión, de los motivos, y que pueda presentar su defensa, es un recurso muy importante para la política pública y también para las decisiones que se tomen como Estado, porque eso permite que la persona exponga cuál es su situación, ¿cierto? Cómo se encuentra, cuál es la la verdadera situación que tiene, ¿cierto? Y efectivamente debe ser expulsada por, digamos, todos los factores que se han definido o si está con su familia, si requiere reunificación familiar, si es sujeto de protección internacional, y eso haría que se pueda hacer una priorización de los casos a expulsar efectivamente. Vamos a mostrar enseguida algunos datos, pero acá lo que se está discutiendo, el foco de lo que se está discutiendo es la capacidad real de expulsar personas extranjeras de Chile que se ha demostrado que no está esa capacidad, ¿cierto? El debido proceso nos permite generar información que nos permita priorizar y optimizar los recursos para las expulsiones y que también se hace en otros países y es parte de la experiencia de los aprendizajes internacionales, ¿cierto? Por otra parte, a pesar de que se apruebe esta modificación, ¿cierto? El no cumplir con el debido proceso, con estos estándares internacionales va a generar que muchos de estos casos terminen en tribunales igualmente, que se decrete la orden de expulsión y que al momento de ejecutarla se presenten ciertos medidas de protección en tribunales y esta misma discusión que estamos teniendo hoy día en la Comisión se va a transferir a los tribunales y es muy probable que muchas no se ejecuten justamente porque no existe el debido proceso porque no se garantizó que las personas fueron realmente notificadas, que tuvieron la oportunidad en tiempo y forma de presentar sus descargos y vamos a volver a punto cero y también estamos ignorando, eliminando la presencialidad que como ya dije hay personas que no van a ser efectivamente notificadas en la práctica porque cambiaron de dirección, porque ya no están donde están enviando esas cartas o no se usan esos correos y que también existen brechas de alfabetización digital y de conectividad, principalmente la gente que está entrando por pasos no habilitados que están en situaciones de extrema vulnerabilidad de pobreza entonces esto no se resuelve inventando una fórmula digamos alternativa que pareciera en la práctica ser mucho más efectiva y cuarto que creemos que es una de las cosas más relevantes donde ponemos el foco del problema y que no es tan tanto en generar órdenes de expulsión y de notificar sino en cómo se ejecuta eso y si uno mira los datos que tenemos del 2010 hasta ahora con distintas administraciones ¿cierto? el porcentaje de expulsión es el bajo ¿cierto? hay una brecha que es muy importante cada uno de los años que va dando cuenta de la necesidad de optimizar eso de poder priorizar de poder poner digamos otras formas de ejecución que sea más más eficiente si uno lo mira de manera gráfica ¿cierto? en el gráfico de la izquierda en barra azul tal número de expulsiones que han sido decretadas y en naranjo las que son realmente ejecutadas y la brecha es muy grande ¿cierto? y las tasas también digamos hoy día hay una tasa más alta este año pero también porque las expulsiones decretadas han sido más bajas ¿sí? y cuando uno se para entre las expulsiones que son las administrativas en color azul y las que son judiciales en color naranjo también ve que hay una diferencia y esto también refuerza esta idea de poder generar una priorización y dejar al menos durante la discusión de esta de esta modificación de lado está este interés solo por generar medidas de control de expulsión masiva ¿cierto? y de asociar el tema migratorio exclusivamente a problemas de a problemas de seguridad cuando uno piensa en el orden en la cohesión social que también decía el señor Belolio no solo se resuelve con esto y está más que claro que el flujo migratorio en los últimos cinco años no ha bajado a pesar de las medidas restrictivas a pesar de las expulsiones a pesar del cierre de fronteras y probablemente no vaya a bajar entonces la pregunta tiene que ver con como las distintas acciones que estamos haciendo se vuelven más eficientes se vuelven más inteligentes en ese sentido para poder ir ordenando este este flujo en ese sentido las recomendaciones que nosotros quisiéramos realizar y los puntos que quisiéramos poner primero a través digamos de ustedes poder exigir al gobierno mayor eficiencia y efectividad en la aplicación de la ley y que las medidas de expulsión efectivamente más allá de la firma más allá del decreto puedan tener una forma más eficiente de ser aplicadas lo que implica priorizar y abandonar la idea de expulsiones masivas que en la práctica no son posibles y también pensar en otros números como la cantidad de refugios por ejemplo que también son muy bajos y también son las mismas personas que en muchos casos lo merecen digamos son acreedores de esa de esa condición y segundo encarecidamente creemos que no podemos retroceder en procedimientos que ya están garantizando nuestros derechos fundamentales que hay cosas que en las cuales se avanzó la nueva ley que no se pueden poner en juego en mira de buscar digamos medidas que sean más efectivas en cosas prácticas como es la como es la ejecución de esta expulsión entonces queremos dejar estas ideas y dejar la presentación hasta acá no sé si tendrán alguna pregunta o sumarnos a la discusión y enfocarnos precisamente en esta modificación y en estos argumentos para no aprobarla sin desconocer la necesidad efectivamente de tener expulsiones más efectivas en nuestro país gracias gracias por la presentación también le solicitamos que no la pueda hacer llegar para tenerla disponible y para contrastar algunos datos con la presentación anterior también diputado Trisotti había solicitado la palabra y luego el diputado Caixa muchas gracias presidenta bueno agradecer la exposición yo puedo entender el rol que juega el servicio jesuita de migrante y quizás él plantea más eficiencia y más eficacia en la aplicación de la ley pero yo quiero poder saber cómo defender los derechos de los vecinos del norte del país y por lo mismo me gustaría poder preguntar qué propone él aparte de la eficiencia y la eficacia en la aplicación de la ley que la señaló en la última lámina pero en definitiva claro porque se nos plantea que no hagan nada porque hay una brecha de alfabetización o de conectividad o que esto en definitiva va a terminar judicializando los procedimientos muchos de esos recursos presentados por ellos mismos de acuerdo a la experiencia que tenemos entonces en definitiva cómo poder mejorar estos procedimientos de esos resguardando no únicamente los derechos de los migrantes sino que también de los propios connacionales es algo que nos estamos preguntando la verdad quienes estamos agobiados por esta situación principalmente en el distrito que me toca representar como es la región de Tarapacá gracias presidente gracias diputado Trisotti Ignacio le deseo la palabra para que pueda también responder y luego al diputado que es si nosotros estamos totalmente de acuerdo con el diputado que hay que generar respuestas pensando no solo en la población migrante sino que en toda la población que vive que vive en Chile y particularmente en las regiones fronterizas digamos Arica Tarapacá Antofagasta y nosotros creemos que una respuesta es mayor estado digamos que hayan que hayan mayores políticas públicas efectivas que no solamente se trasladan las medidas de emergencia que trasladan dos personas de un campamento a otro nosotros somos muy críticos de las medidas y de la lentitud de las medidas de la administración actual entonces en ese sentido creemos que el gobierno la política pública que ha sido anunciada que esperamos también se concrete lo antes posible pueda dar esas soluciones una forma también es desconcentrar la situación que hay porque no generar medidas que efectivamente movilicen la población migrante extranjera dentro del territorio nacional a través de proyectos de empleo en la zona agrícola en la zona central de Chile sectores productivos están demandando mayor mano de obra que podría ser absorbida favorecer procesos de reunificación familiar que también permiten eso mayor inversión por cierto en educación mayor regularización en todo el tema de la vivienda que no se sigan generando estas tomas con uso de suelo ilegal que muchas veces son productos de estafa de abuso abusivo que van generando problemas de convivencia ciertamente creemos que el tema no se juega solamente en fronteras si expulsamos o si dejamos o prohibimos que la persona entre hay que hacer un trabajo muy intenso de convivencia en territorio nacional con las personas que hoy día estamos viviendo en ese sentido muy de acuerdo con esta pregunta digamos creo que muy relevante que es usted diputado y señalarle que nuestro rol no es una defensa de toda costa a partir de la intervención diciendo que no estamos en contra de las expulsiones que no estamos en contra de la aplicación de la ley que tiene que aplicarse según lo que señala solamente que creemos que esta medida en particular no va a cumplir el objetivo que se le está dando ¿cierto? y que las expulsiones masivas tampoco han cumplido ese objetivo en años anteriores y que hay que avanzar a resolver los problemas concretos en ese sentido empatizo con lo que se está viviendo en la macro zona norte gracias por la intervención diputado Kaiser muy breve y también voy a solicitar que nos podamos extender los 10 minutos reglamentarios de la sesión muchas gracias señora presidenta muy bienvenido don Ignacio en primer lugar si entra la gente masivamente la lógica es que haya que expulsarla masivamente porque si entran 60.000 y expulsamos 10 probablemente no tenga ningún efecto en el tema migratorio nos plantea don Ignacio que la solución sería entonces ponerle segundo piso a Chile porque no tenemos empleo no hay crecimiento económico hay cada vez más gente desempleada hay cada vez menos construcción hay cada vez menos vivienda la gente está viviendo hacinada en campamentos se anda tomando terrenos pero nos dice ¿sabes qué mano? aquí viene la solución de mano del Estado el Estado tiene que solucionar este problema más Estado el Estado no es capaz de solucionarlo para los chilenos pero hemos de solucionarlo todavía probablemente también para unos 300, 400 mil venezolanos que se encuentran radicados en Perú y que pueden ponerse en movimiento debido a la crisis política en ese país 8 millones de personas desempleadas se encuentran en el resto de Latinoamérica ¿cómo lo hacemos? ¿cómo se supone que esto funcione? no funciona ahora y respecto de la judicialización que es tan alabada don Ignacio usted conoce la experiencia en Europa en Alemania y en Austria un proceso de expulsión se demora entre 6 y 8 años ¿y por qué se demoran entre 6 y 8 años? porque como son millones los que hay que expulsar el sistema judicial simplemente no da abasto imagínese que solamente este año con la cantidad de gente que ha ingresado deberíamos ilegalmente deberíamos abrir entonces 60.000 procesos distintos de expulsión ¿con qué poder judicial se supone que lo hagamos? o sea ¿con qué tribunales? ¿con qué personal? en la práctica si no existe una expulsión administrativa inmediata es prácticamente imposible expulsar a esta persona y tengo que decir lo siguiente eso es lo que se pretende eso es lo que yo creo que se quiere señora presidenta no se no se quiere efectivamente que se puedan asegurar las fronteras no se quiere que podamos controlar el flujo migratorio y como decía en algún momento hasta que nosotros seamos igual que el barrio y entonces nadie se venga a Chile ¿por qué? porque resulta de que en Chile se vive igual de mal que en el resto de Latinoamérica y yo honestamente me cuesta escuchar este tipo de propuestas de una persona que teniendo la experiencia internacional que tienen que conocen el resto de las experiencias migratorias que se están dando en países muchísimo más ricos que el nuestro nos vengan a proponer las mismas soluciones que proponen allá y que allá no funcionan discúlpeme mi ira pero en el distrito 10 en Santiago la situación es catastrófica es desastrosa los niveles de violencia son altísimos después usted me dice bueno tenemos que redistribuir la gente por todo Chile es decir en los pueblos donde todavía no hay criminalidad la vamos a llevar ustedes creen que la pega existe en todos lados así y las casas y la educación honestamente me siento siento que me toman el pelo cuando cuando me plantean este tipo de soluciones que podrían haberse planteado hace seis años atrás cuando todavía teníamos una situación relativamente bollante y teníamos pocos migrantes pero ahora disculpe don Ignacio pero no muchas gracias disculpe que tenga un buen día en virtud del tiempo y lo comprometió la tabla vamos a votar en general secretario el proyecto y vamos a dejar las indicaciones hasta el día 3 de enero a las 10 de la mañana para recibir indicaciones sobre el proyecto también voy a hacer una intervención cortita agradecer también a los expositores que nos dan las distintas aristas de un tema tan complejo entendemos que estos proyectos no van a lo medular pero sí necesitamos herramientas sobre todo que nos acercamos a un periodo más complejo para el tema de la migración irregular y básicamente porque estamos administrando hoy día una crisis también una crisis de delincuencia que no habíamos visto con delitos de alta violencia y alta complejidad en donde tenemos que poner atajo por todos los medios para frenar esta ola de crimen y de carteles que sean insertados en nuestro país y lamentablemente son personas extranjeras y sin duda ir avanzando a todas las otras materias de la gente como de buena fe que viene a colaborar con el país que es otra otra arista que también hay que tomarla así es que y además también en el tema de las notificaciones y de avanzar hacia un era digital estamos inmersos en una era digital vamos hacia allá inevitablemente sin duda hay que mejorar etcétera etcétera las cosas que tenga que mejorarse pero la digitalización no es algo que va a retroceder sino que muy por el contrario y además no solamente para notificaciones de temas migratorios sino que también esto va a dar pie para otras notificaciones que lo hemos visto en otros temas como notificar algo tan básico como una pensión de alimentos que si no tenemos una dirección no la podemos notificar y pasan años en donde la madre tiene que llevar todos los antecedentes entonces sin duda que estamos en un tránsito hacia esa digitalización y esto va en esa línea también así que yo voy a votar a favor y vamos a esperar también las indicaciones para poder seguir en la próxima sesión discutiendo mejorando y robusteciendo este proyecto Resultado de la votación entonces presenta por unanimidad dos segundos por favor Sí, secretario yo le voy a solicitar porque la diputada Morales pidió un oficio en donde no se dio unanimidad así que que podamos votar solicitar ese oficio de educación y la diputada Zagardía me lo complementa que oficiemos también a vivienda para evaluar los puntajes y si hay que efectivamente esa discriminación positiva hacia los migrantes se da en los programas o no Podemos expandirlo también a salud Sí Salud, educación y vivienda que son los tres puntos que se habían tocado Muchas gracias Para que podamos tomar la votación secreta No sé si alguien no está de acuerdo con oficial el diputado fue en salida me parece que había dicho No está de acuerdo No tiene derecho Pero está en minoría así que oficiamos Bueno agradecemos a todos los participantes y los colaboradores así que también les vamos a compartir si es que necesitamos complementar desde su mirada para las indicaciones Así que muchas gracias los dejamos liberados también Gracias Muchas gracias Sí Gracias CC por Antarctica Films Argentina